Buenas tardes, Escobar. Qué lindo, lindo estar acá. Me decía Leandro, yo no llevo la cuenta por sexta vez. La verdad que estoy muy feliz de estar acá compartiendo esto con ustedes y con tanta energía, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Se dice siempre, los políticos dicen, decimos, que los jóvenes son el futuro. Mentira, no son el futuro, son el presente. Y si no, miren a Leandro. ¿Dónde está? Que se me perdió. Acá. Leandro, nuestro candidato a intendente en Escobar. Qué joven que es y qué joven va a ser el próximo intendente de Escobar. Que viene trabajando muchísimo, empujando muchas de las obras que estamos haciendo, como en la obra hidráulica en Garín, como las cloacas y el agua potable en Ingeniero Maswich, todas las repavimentaciones que se han hecho, las obras en el hospital. Leandro empuja todos los días para que Escobar esté mejor, porque esto es un trabajo de equipo. Es un trabajo al que le ponemos el corazón. Es el presente cuando doy así la vuelta y veo tantas caras jóvenes que son parte del equipo, de gobierno y de nuestras listas. Porque, a ver, levántense todos los candidatos jóvenes. Para que los vean, para que los vean. Muy bien. Acá están todos nuestros candidatos jóvenes. Un aplauso. Orgullo. Orgullo de que haya tantos jóvenes en las listas. De verdad, muy orgullosa de saber que ellos son parte de nuestras listas, que van a ser nuestros diputados, nuestros senadores, que van a ser nuestros concejales, que van a ser intendentes. Porque esto que les decía yo, que ustedes no son el futuro, son el presente. Son el presente cuando construyen igualdad. La verdad que emociona verlos en estos años caminando por la calle defendiendo el feminismo. Cuando muchas mujeres hemos atravesado en silencio y muchas veces tenido que pelear solas la desigualdad por tantos años. Emociona verlos a ustedes, varones, mujeres en la calle, peleando por los derechos de la mujer, diciendo ni una menos. Gracias. Porque ustedes construyen inclusión. Esto que les digo que hace más de 16 años que voy a los barrios pobres una vez por semana a recorrerlos, no hay lugar donde yo no encuentre gente joven del mismo barrio o de otro barrio poniendo el hombro, ayudando a los demás, peleándola. Y ahora además nos enseñan cómo las nuevas tecnologías nos pueden hacer más solidarios. Nosotros tenemos un joven dentro del equipo que a los 19 años entró en el gobierno a trabajar después de haber desarrollado un aplicativo que se llama Háblalo que permite desde el celular comunicarse en una oficina del Estado con una persona hipoacústica. Y antes de venir para acá, estaba dando una nota en una radio donde tenía las pantallas prendidas y miraba cómo se estaba presentando otro aplicativo de un chico que se llama Tadeo, que hoy seguramente va a ser muy conocido por todos, porque lo veía ahí en los noticieros, que desarrolló un aplicativo para que cada uno de nosotros en su celular lo baje gratuitamente y sepa cómo ayudar a las personas que están en calle, como una guía solidaria. Entonces también construyen inclusión desde ese mayor saber que tienen en las nuevas tecnologías. Y construyen futuro. Cuando los veo a ustedes mucho más sabios que las generaciones anteriores, defendiendo e involucrándose con causas de medio ambiente, defendiendo y protegiendo a los animales, promoviendo el reciclado, promoviendo el uso de energías alternativas, el cuidado de lo que no es renovable, con mucha más conciencia que las generaciones anteriores de que lo que tenemos hoy, lo que disfrutamos hoy, no es nuestro. Se lo vamos a dejar a nuestros hijos y se lo tenemos que dejar igual o mejor que lo encontramos. Esa conciencia que cada uno de ustedes tiene nos hace mejores. Por esos valores que ustedes defienden, por la igualdad, por la inclusión, por la construcción de futuro, es que apostamos por ustedes. Es por eso que ustedes son el presente. Y nuestra mejor manera de apostar por ustedes es ayudarlos a que tengan las herramientas para elegir lo que quieran ser. En esta sala seguramente hay un montón de talento en cada uno. Yo antes de entrar acá estuve con Karen, estuve con Iván, estuve con Juan, los perdí a Juan y a Iván, el ministro por ahí, de Berizzo, de Florencio Varela, de 3 de Febrero, de Vicente López. Entonces, cada uno de ellos tiene una vocación, tiene un talento, como cada uno de ustedes. Uno con la vida va descubriendo cuál es ese talento y va decidiendo cómo pone ese talento y lo desarrolla al servicio de los demás. Nuestra tarea como gobierno es ayudarlos a descubrir y a desarrollar ese talento, a ser facilitadores para que puedan elegir lo que quieran ser y lo puedan hacer y no haya techo. Por eso me pone muy orgullosa decir que en estos tres años y medio desarrollamos desde educación toda la oferta educativa para que más de 500.000 jóvenes que habían dejado de estudiar vuelvan a estudiar. por eso también me pone muy orgullosa ver que los centros de formación laboral ya vieron pasar en estos años 800.000 personas, muchas jóvenes que buscan una capacitación corta para obtener un trabajo y a lo mejor seguir estudiando mientras tanto. Pero les confieso que lo que más orgullosa me pone después de 40 años es poder decir que el boleto estudiantil en la provincia es una realidad. hoy hay boleto estudiantil en todo el conurbano eso es comprometerse de verdad 40 años 40 años esperamos y hoy está vigente todas estas herramientas tienen que ver con que cada uno de ustedes puede elegir lo que quiera hacer que tenga libertad porque lo que queremos es eso que tengan toda la libertad de la que puedan que podamos ofrecerles ¿y saben por qué? porque necesitamos que se rebelen que hagan oír su voz Mauricio yo que los he ido conociendo y viendo esa energía y esas ganas que tienen a lo largo de las recorridas por la provincia desde hace tantos años confiamos en ustedes pero ustedes tienen que confiar en ustedes mismos son ustedes los que tienen que hacerse oír no dejen no dejen que el silencio se queden ustedes ante la injusticia y mucho menos ante la resignación no dejen que nadie les diga que no pueden nadie no dejen que nadie les diga que no van a poder hacer lo que se proponen que hay algo que es imposible seguramente va a llevar esfuerzo no va a ser fácil no va a ser rápido pero se puede y si no saben cuántos me dijeron a mí que no se podía que yo nunca iba a ser gobernadora que era demasiado joven que era mujer que no era del sistema y acá estoy no dejen que nadie les diga que no se puede rebelense a eso hagan oír su voz el próximo domingo el próximo domingo se va a definir mucho más que los próximos cuatro años se van a definir los próximos diez o veinte años donde ustedes van a ser los protagonistas por eso es más importante que nunca que este domingo vayan a votar y hagan oír su voz que este domingo cuando vayan a votar cada uno de ustedes que van a ser los protagonistas de los próximos diez o veinte años digan con su voto en la urna mi futuro no es el pasado mi futuro no se negocia yo estoy acá acá y acá y acá me planto este es mi lugar y nadie lo va a venir a ocupar soy yo el que decide cada uno de ustedes con su voto ejerzan esa rebeldía esa libertad díganle no al sistema que les dijo que no se podía durante veintiocho años el domingo seamos millones de nuevo sorprendiendo a todos los que creen que no se puede vamos la provincia vamos los jóvenes y vamos los bonaerenses a todos 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 que no se puede esta y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!